Lana del Rey se gana el cariño de todos tras su confesión, siendo que en un concierto dado por la noche, la cantante de 38 años Lana del Rey, anunció que comenzó a donar las ganancias de su gira a las mismas ciudades donde se presenta, diciendo, no necesito tanto dinero, lo hago porque me encanta, porque quiero cantar en estas ciudades y para ustedes. La declaración sorprendió a los fanáticos del artista, cuyo nombre real es Elizabeth Grant, pero de una manera positiva, ya que a lo largo de su carrera ha sido conocida por su generosidad, pues apenas hace 3 años, 2020, donó 350 mil dólares para dar agua potable a la nación abajo, y en 2013, hace ya 10 años, donó 10 mil dólares para un documental sobre Daniel Johnston, un cantante estadounidense de culto, a cambio de su apoyo a la recaudación de fondos de Kickstarter para el largometraje, Hi, How are you? Lana recibió un ukelele de los pitufos firmado por Johnston, no obstante y a pesar que Lana del Rey, sin dudas ha ganado el cariño del público con esta acción y declaración. También ha enfrentado controversias en el pasado, pues en aquel 2020 también, fue fuertemente criticada por una carta publicada en Instagram, titulada, Pregunta para la cultura, en la cual se le acusó de hacer comentarios insensibles, que fueron considerados incluso como racistas. En el cierre de la controversial carta, Lana del Rey promociona sus próximos libros de poesía, mencionando sus donaciones a fundaciones de nativos americanos y también anunciando su nuevo álbum. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.